Hoy es 22 de abril del 2013 y son las 14.51. Don Emiliano Manzano Monzreal nos ha concedido, nos ha dado el honor de entrevistarlo acerca del asunto de la creatividad e inventiva en la laguna Santuario del Manatí, allá de Chetumal, en el sistema lagunal de Bacalar, en la ribera del río Hondo, en la frontera de México con el gran mar Caribe y los países de Belice y Guatemala. Don Emiliano Manzano Monzreal es un hombre sabio, es matemático, estudioso de la cultura maya, él mismo es maya parlante, como lengua materna, tiene estudios sobre el calendario maya original, el descubridor de las plantas subacuáticas en la bahía de Chetumal, fundador del ejido Calderas Barlovento, del cual es ejidatario y con el cual me aprecio de ser compañero suyo en ese ejido. También ha sido músico, traduce y genera música maya, traduce a la maya y tiene producción propia. Seguramente se me escapan algunos otros atributos de creatividad inventiva de Don Emiliano, pero el hecho es que yo le quisiera preguntar a él, ¿qué opina sobre lo siguiente? ¿Cómo hacer, dada esa visión en general que él tiene, para que la juventud y la población en general de esta región maravillosa dedique más energía a producir, ya no sólo a consumir, sino a producir y generar nuevas maneras de resolver problemas, nuevos productos. Me consta que él, por ejemplo, tiene ahorita el proyecto, el sembrar mangle, traído a partir de semillas, coletar en el río hondo, es uno de esos muchos, muchos proyectos. ¿Qué opina usted, Don Emiliano? ¿Qué habrá que hacer para que la juventud y la población en general, no sólo los jóvenes, produzcan, innoven y creen más, sean más creativos e innovadores? ¿Qué opina usted? Bueno, mi frase es decir, para ser productor hay que ser autosuficiente y pensar las formas como pensaban los antiguos, tener nuestro calendario maya lunático. Entonces, fijarse de las épocas de lluvia que se pronostican, pero a lo antiguo, pero muchas veces el sistema globático se ha encontrado un poco deteriorado, pero sí podemos avanzar en eso, pues necesitamos echarle ganas para empezar a comer los frutos naturales y no los químicos que hay ahora. Sembrar maíz natural, semillas naturales, no transgénicos. Así, la juventud se dará cuenta de que es una mejor alimentación para sus familiares, sus hijos, para tener una nueva vida, una nueva forma de pensar, de ser autosuficiente. En lo referente al manglar que usted dijo, me ha gustado mucho el sistema de manglar, donde yo obtuve muy buenos conocimientos en ponerlos en maceteros, en bolsas, maceteros, desarrollan unos tres años en los maceteros y ya se puede trasplantar, no como lo hacen en otros estudios que han fracasado. Mayormente, el manglar se logra en bolsas, en bolsas y con tierra natural. Bueno, pues es todo lo que puedo decir al manglar, no sé si hay alguna otra pregunta. Por lo pronto, le agradezco esta narrativa suya y ojalá que nos conceda después una entrevista sobre el calendario maya. Claro que sí. Y ojalá que se despidiera usted con algún pensamiento en maya para la juventud, conminándola a que sea más creativa, productiva y que afronte los problemas y los resuelve sin esperar a que le den autorización para resolverlos. ¿Usted podría mandar un mensaje en este sentido, don Emiliano? Bueno, trataré de mandarles un mensaje a ese maya. Pues agradecerles a todos los jóvenes que hoy están estudiando. que podían darles un mensaje en este members a los primeros corazones. Porque no se les dañes, no se les dañes como el mensaje, no se les dañes como el mensaje. Y crea que todo el mundo te deliciosa es tuya, y tuya yo y mi vida. Muchísimas gracias don Emiliano, nos estamos viendo muy pronto. Gracias por ver el video.